Serie de videos de instalación de tejas españolas Brava. Parte 1. Disposición e instalación de tejas. Nuestras tejas españolas deben ser instaladas sobre una base de madera contrachapada CDX de un mínimo de 15 treinta y dosavos de pulgada o algo igual. Para preparación completa del substrato, manejo del producto y otras consideraciones, por favor consulte la documentación impresa. Todo recubrimiento y protección contra hielo y agua debe estar instalado antes de instalar las tejas. Las tejas españolas se pueden instalar en una variedad de patrones. El más común es en hiladas rectas. Empezando con el alero derecho, coloque una teja inicial al ras del borde del alero y fíjelo con dos clavos de tejado. Los clavos deben penetrar la base del techo por media pulgada. Coloque la próxima teja sobre la teja inicial y sujétela con dos clavos resistentes a la corrosión. Para posicionar la teja inicial de la segunda hilada, coloque una teja sobre ella y posicione la teja inicial de manera que la segunda teja quepa correctamente en el canal de lluvia. Marque la posición de la teja inicial y clave la segunda teja inicial. Repita este proceso instalando todas las tejas iniciales a lo largo del alero, colocando cada teja subsiguiente, marcando las posiciones de las tejas iniciales y fijándolas a la base. Instale la primera hilada de tejas. Los dos caballetes debajo de la teja deben encajarse en la sección de cierre vertical de la teja inicial. Para obtener una instalación correctamente alineada, líneas de tiza horizontales y verticales deben ser marcadas en el fieltro. Primero, marque una línea de tiza en la parte de arriba del techo, una pulgada y media debajo del centro de la cumbrera. Con una cinta marcada cada 13 pulgadas y media, posicione la cinta desde el borde superior de la primera hilada hasta la línea que está cerca de la cumbrera. Si una marca no cae exactamente en la línea de arriba, mueva la parte superior de la cinta hacia la izquierda o la derecha hasta que una marca toque la línea. Marque la base en las marcas de la cinta. Repita en el otro lado y haga líneas de tiza entre las marcas de la base y mida la distancia entre la tercera teja y la cumbrera. Haga líneas de tiza verticales a esta distancia para garantizar un alineamiento vertical correcto. Un patrón entrecruzado se puede crear colocando dos tejas de manera que la de arriba sobresalga por la de abajo o por la mitad. Marque la teja, córtela para hacer una media teja e instale las tejas. Repita para completar la instalación. Se pueden instalar listones opcionales. Empiece por hacer una marca una pulgada y media de la cumbrera. Marque una línea 15 pulgadas y media del alero para la ubicación del primer listón. Con una cinta marcada cada 13 pulgadas y media, posicione la cinta desde la línea del primer listón hasta la línea que está cerca de la cumbrera. Si una marca no cae exactamente en la línea de arriba, mueva la parte superior de la cinta hacia la izquierda o la derecha hasta que una marca toque la línea. Marque la base en las marcas de la cinta. Repita en el otro lado y haga líneas de tiza entre las marcas para marcar las posiciones de todos los listones. Los listones serán no menos de una pulgada por dos nominal de madera tratada u otros productos aprobados por el código. Los listones no serán más largos que 48 pulgadas y se separarán por una mínima distancia de media pulgada para drenaje. Un método alternativo permite el uso de listones más largos con cuñas de un mínimo de un cuarto de pulgada de gruesas de un material resistente al deterioro en cada clavo para permitir el drenaje. Otros métodos aprobados por los oficiales de construcción locales se pueden usar. Para instalaciones en condiciones de vientos fuertes, por favor consulte el manual de instalación impreso. Ahora, continúe a la parte 2, Instalación de molduras de techo. Para más videos e información, visite Bravatile.com